¿Qué vas a poner un gomero en la vereda? ¿Total no crece mucho? Es que no crece mucho. Me recuerda a los árboles, a los pinos que le dicen son enanos. Y después el enano mide 10 metros. Originario de la India, de Indonesia y de Java, llega a medir 30 metros de altura y puede medir 2 metros de diámetro. Aunque este, como lo ven, se quedó corto. La descripción. Es un ficus elástica, árbol de caucho, gomero o caucho sabanero. Son los nombres comunes que recibe. Es una planta tropical, obviamente no le gusta el frío. Es para grandes dimensiones. Se cultiva muy bien en interior. Anda perfectamente en maceta y es una forma de, además de que no sufre el frío, más teniéndolo en regiones que puede llegar a haber heladas. La sabía es posición soleada, aunque no le gustan los extremos. Ni un calor muy alto, ni zonas frías. Su látex se usa para hacer caucho y la sabía es muy irritante para ojos y piel y tóxica si se ingiere. Pero no le gusta el frío que tiene que evitar. Gracias.